Música Así es, con Carlos Núñez Buenas noches, feliz domingo amigos del venezolano, amigos del Doral Esta noche tenemos un así es bien interesante, mi primer así es con invitados de la ciudad Y nada más y nada menos que tengo al alcalde de la ciudad de Doral Luigi Boria, primer venezolano, electo alcalde en este país Bienvenido Luigi, esta es tu casa Muchas gracias Carlos, aquí estamos para ayudarte y contribuirte en así es Porque yo creo que ese dicho siempre lo tenemos Siempre buscamos una razón para decir así es, mira Luigi Después va a salir uno que diga, es o no es Bueno, ya son bien los desmentidos, mira Luigi, mira, lo primero que me viene a la mente preguntarte Tu situación como venezolano, me encantaría que habláramos sobre lo que tú piensas de lo que está pasando en Venezuela Y la posición que esto ha venido jugando en ese rol Porque cuando hablan de la ciudad oral, las personas del gobierno, las personas del régimen Siempre nos tildan como que si aquí está la conspiración, aquí es donde se financian las cosas Tú estás así como en un limbo porque mucha gente te acusa allá de que tú eres de los que organizas conspiraciones aquí Mucha gente de aquí te acusa de que tú tienes negocios allá Entonces me encantaría ver como venezolano, no como alcalde, sino como venezolano tu posición Bueno, primero que todo tengo que decirte que para mí la ciudad oral ha sido mi cuna desde hace 26 años Y la realidad es que para los que están en este momento allá en Venezuela Es como una piedra en el zapato, ¿no? Porque nosotros aquí pues estamos arropando a todos los que están viniendo con deseos de salir adelante Y te pongo como ejemplo, más de 100 artistas que trabajaban en RCTV están aquí ahora pues haciendo vida El arte se ha convertido en el corazón de esta ciudad Y empresarios, muchos empresarios y mucha gente, mucho profesional también Es así, pero de verdad que yo me siento contento Y cada vez que ellos hablan de mí, me refiero al gobierno, para mí me siento muy cómodo Porque primero, son puras mentiras, pero segundo, qué bueno que están entendiendo De que aquí hay un grupo de venezolanos que estamos haciendo historia Que somos talentosos, que estamos contribuyendo a esta sociedad Y que si ellos hubieran tenido una mentalidad un poco más abierta, democrática Y un poco más capitalista y de economía abierta Quizás todos estos talentos estarían en Venezuela Y Venezuela sería una potencia como en un origen fue concebida Pero lamentablemente es lo que es y Doral está recibiendo todos esos talentos aquí Y nosotros estamos haciendo historia ¿Y qué crees tú que va a pasar después de las elecciones al Congreso en Venezuela? O a la Asamblea Nacional, como se llama ahora Mira, nosotros tenemos fe, o sea, yo soy un hombre de fe Y yo tengo la confianza de que, de alguna manera, si el pueblo sale a votar Y es por eso ese llamado a la unidad constante que tanto hacemos, tanto aquí como allá Y yo, cada vez que tengo la oportunidad, me refiero a todos ellos para que, de alguna manera Vayan y hablen con sus familiares Cada uno de nosotros, aunque sea alguien, tenemos en Venezuela a quien le podemos hablar Para que salgan a votar Independientemente de lo que pase Porque mucha gente dice, no, porque eso es una pérdida de tiempo Que ya el país está perdido Sea lo que sea No, el voto es un granito de arena que todo el mundo debe poner Es una oportunidad democrática que tenemos Y debemos aprovecharla Pero tú sí crees que es el comienzo del cambio en las elecciones del próximo diciembre Yo tengo fe que sí Yo tengo fe de que muchos curules que estaban ocupados por el oficialismo Sean ocupados por la oposición Y que, de alguna manera, pueda ejercer un cambio dentro de ese sistema tan radical Que en este momento está haciéndole tanto daño al país Y que lo está llevando más aún a lo más profundo de la pobreza Y a la anarquía A la falta de seguridad Al desorden A la criminalidad Todo eso que realmente sabemos que no contribuyen al crecimiento de una sociedad Pero tú crees que no va a haber trampa No va a haber manipulación Van a reconocer si pierden ¿Cómo lo...? Mira, lo más importante que hay que tener claro Es que mientras más masiva sea Ellos pueden hacer trampa Y la van a hacer Como la hicieron en el momento Si es imposible tapar una avalanche Exacto Eso es a lo que yo me refiero O sea, si multitudinariamente la gente sale a ejercer su derecho Yo creo que va a ser imposible por mucha trampa que hagan La van a hacer Porque la hicieron el 14 de abril La hicieron en el 2013 Y la van a seguir haciendo Ahora hay mucha gente aquí en Doral Que siempre está pensando en que las cosas no son Será porque estamos acostumbrados a que nos roban las elecciones Y están pensando de que aquí va a venir una avalancha de venezolanos también Si las cosas no son como pensamos Yo tengo mucha fe en que sí va a comenzar el cambio ahí Y yo tengo mucha fe en que va a ser difícil Pero va a haber una tribuna menos para ellos Va a haber una tribuna más para el pueblo Las leyes ya se van a frenar Ya no van a haber las leyes habilitantes Pero, sin embargo, aquí hay mucha gente que dice No, esto en diciembre va a ser increíble la cantidad de venezolanos que viene En las escuelas hay mucha gente que está pensando siempre En que las escuelas van a ser insuficientes Y yo quería saber, ya como alcalde ¿Cómo crees tú que eso se puede mirar? ¿Cómo se puede organizar, coordinar? ¿Será cierto? Bueno, primero es cierto O sea, definitivamente, independientemente de lo que pase en Venezuela Doral se ha convertido en una fuente alternativa para todos los venezolanos ¿Por qué? Porque la gente quiere mejor educación Cuando yo me vine hace 26 años a este país Yo lo único que pensaba era en la educación de mis hijos Ya habían problemas, pero no eran los problemas que existen hoy Entonces, definitivamente Doral en el mundo entero Se conoce como una ciudad en el condado de Miami-Dade Que está destacándose como la de mayor crecimiento Como la de las escuelas clase A Como la de los mejores parques Entonces, eso no lo para nadie La gente va a seguir viniendo a nuestra ciudad Pero, Dios quiera que haya un cambio dentro de Venezuela Para que se estabilice y haya un proceso O sea, si toca, ya, si hay un cambio, ya Venezuela tocó piso Y entonces, no le queda otra alternativa, sino que ir hacia arriba Y entonces, en ese momento es cuando empieza a estabilizarse Y empieza a establecerse un equilibrio Y nuestra ciudad puede empezar a estabilizarse también En toda la gente que sigue llegando Para nosotros, te repito, es un beneficio Porque, ¿quién viene aquí a Doral? Gente de talento, gente que tiene condiciones económicas Gente que viene con ganas de hacer algo bueno Y que quiere cumplir con ese deseo de ser el sueño americano Nosotros, en nuestra ciudad, estamos preparados para eso Se están abriendo nuevas escuelas Ya la Junta Escolar tiene planificado más de 20 millones de inversión 20 millones de dólares en inversiones para nuevas escuelas Viene un colegio elemental hasta octavo grado En la 90 calle y la 114 Que va a ser un colegio público Hay varias escuelas charter que se han abierto Y que se van a abrir unas nuevas adicionales Y todo esto viene planificado con los mayores estándares Y hay mucha gente también de fuera de Doral Que se está mudando a Doral También porque hay una construcción que se ve Hay una construcción en el de viviendas bastante alto Y la gente le gusta, sueña con vivir en Doral Bueno, la calidad, o sea, cuando tú pasas por el downtown de Doral Y tú ves el esquema de planificación Tú te das cuenta que es el deseo de todos De poder venir a vivir en una zona como esa Nosotros todos queremos vivir en lugares Donde tengamos el confort Y que podamos salir a caminar Y que podamos encontrar un buen restaurante Y que tengamos buenas escuelas Por ejemplo, aquí en la 87 avenida Tú ves esos edificios que se van a abrir ahora en diciembre Y al lado tienen un colegio clase A Que enseña tres idiomas Tienes abajo restaurante Al lado tienes un parque Que es un parque que es un ícono para la ciudad O sea, y por fin tiene un corazón La ciudad tiene un corazón que es el downtown de Doral Y en el futuro todo lo que va a ser Allí viene, por ejemplo, un centro de arte Con un anfiteatro Que va a tener un concepto un poco cultural Porque va a ser una obra de arte Una obra maestra Vamos a hablar de eso en el próximo segmento Porque ya me hacen señas de que vamos al primer corte Y también cuando regresemos vamos a hablar De la política de Doral Como la estás viendo para el año que viene Cómo estás sintiendo tus posibles rivales Y cómo piensas tú que debes enfrentar eso Y vamos a hablar también en lo consecuente De una serie de preguntas que los televidentes nos hicieron Para aclararles ciertas cosas Ok, ya regresamos amigos Con más que con Luigi Borian Así es Así es Con Carlos Núñez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!